Estrella, preparados, ¡ya! Bien, gana el grupo de pistachos. Venga, ellos llevan un punto. ¡Preparados! ¡Otra vez han ganado! No, no, han sido ellos, ¿eh? Bueno, si no, luego lo veis en la cámara lenta. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Ha ganado aquí! ¡Bien! ¡Preparados! ¡Bien! ¡Ha pasado por medio! ¡Mi Betis, la Mancilla! ¡Aparta! A ver, ¿cómo va la puntuación? ¿Qué grupo es el que va ganando? Vosotros lleváis dos y vosotros otros dos. O sea, hay una gran rivalidad. ¿Quién ha pasado por medio? Pablo. ¿Lleváis solo una, creo yo? No, es que una creíais que habéis ganado y no eran ellos. ¿Vale? Vosotros dos, otro uno y ellos. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ya! Venga, queda otra, ¿no? Venga, no. Vosotros sí que sois uno menos. ¿Preparados? Esta es la definitiva. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! ¡Concretamos que el grupo que ha ganado ha sido este grupo! ¡Vale! ¡Vale, vale!